¡Suscríbete al canal! Para toparle a ellos dos también Ahí vemos una cosa, vemos que dicen que quieren del refri al bigotes en esta lucha Si no, no quieren luchar ellos Mira, si tú lo sabes y la gente lo sabe Si traen al bigotes, les va a ayudar Así como todo fue un principio con ahorita en esta lucha con el Simi Que él les empezó a ayudar Si quieren eso, adelante, que nos traigan al refri Pero después nosotros vamos a traer al nuestro Así es, si ellos ponen reglas también nosotros podemos poner la regla Y no la de cada 30 días, que quede claro La semana pasada veíamos que la máxima se quedaba sola junto al vago El vago traicionaba Veamos que Delirio y Extreme 3 se aprovechaban del momento Cometa Galáctico vino a ayudar Pero no pudo ayudar en ningún momento Y de Atracarosa no se estuvo en ese momento Así es, desgraciadamente no pude estar presente Motivos personales Pero hoy llegando a la arena me doy cuenta de que Mi hermana recibió una fuerte golpiza por el vago Vago, la peste de Tapatía Aquí estamos Tóperle, tóperle Aquí estamos Ustedes ya van de salida Nosotros estamos en el tropeo ¿Qué es lo que sucederá próximamente? Eso cometió una rivalidad Andy Gellar, Tino Cortés Ahora vemos Extreme Flight Delirio Que nos demostró que quiere una lucha extrema Estrellándole el bote ¿El Cometa Galáctico se unirá a ustedes o qué sucederá próximamente? Mira, que se venga a unir al que quiera Con nosotros no hay problema Las puertas están abiertas ¿Quieren rivalidad? Adelante Te repito lo mismo Las puertas están abiertas Para los que quieran ¿Unirse o rivalidad? Delirio y Extreme Flight Tenemos cuentas pendientes Cuando gusten papá Mi cuerpo pide sangre Y aquí estamos Así es Para lo que gusten Yo lo dijo mi hermana Sobran palabras Decirlas yo Lo que ella diga Lo que yo diga Estamos al 100 conectadas Para lo que gusten Las parejas que gusten De aquí de Guadalajara ¿Por qué no? Está andando mucho de Galaxia 2019 ¿Qué se acerca para ustedes Pase a 2020? Como a las guapayasas Tracalosa y la máxima Así es Aquí estamos Para lo que gusten Vuelvo a repetir Quien guste Quien quiera Aquí están las guapayasas Y por qué no Podemos hacer un trío Con el Cometa Galáctico Vente, 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 vente Nos vemos en el Econce Feliz año 2020 Gracias Gracias ¡Suscríbete!